Con ustedes por favor, Aldo Olchese, palmas por favor Ese Olchese chupa hasta que se amanece No, yo no he dicho nada Uy, quién será, a ver, tienes nombre mío No, no tira Escúchame, pero es algo que al menos a través del Perú siempre se construyó O sea, yo crecí en el fútbol Este es pesquín, ya me estoy aquí, ya me estoy aquí El nuevo, el capitán de nuevo ¿Qué dice ahí? Es mi esposa Estoy tomando, no me juegas Ay, eso es mi rojo Ay, eso es mi rojo No, no, es mi pizarra No, no, es mi pizarra Tienes razón Oye, gente, avisen cuando comience el partido de Argentina por favor No amor, disculpa, es una bromita Oye, a punto de comenzar el partido de Argentina Este, ¿qué opinas? Chao 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 Llega la reggae que se viene a presión con Basic House Con tu prima Oye, cortaron, parece que vengan las mujeres Es una micoria Sí, Tienes razón K No No